Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tauro de Liz. Hoy estoy grabando en un lugar muy especial, me encuentro en Uruguay, para empezar a escribir ya el segundo libro con toda la energía de acá. El libro va a tener de diferentes lugares energía para poder escribir el libro, así es que, bueno, debido a esto también no tengo un buen internet, así que las lecturas van a ser un poquitito más breves, pero con la información de calidad, como siempre, porque estamos trabajando con guías espirituales, que son ellos los que entregan información. Comenzamos entonces con tu lectura. Tauro, vamos a pedir a los guías permiso para entrar en tus energías. Maestros, y a Dios, permiso para entrar en las energías de Tauro. Me dicen que te diga esto. Que nadie toque tu destino. Que nadie ponga la mano en tu destino. Que no dejes que nadie intervenga en tu destino. No le des el derecho a otras personas que estén en tu destino, o que intervengan en tu destino. Dice el maestro que te diga esto, porque después te vas a arrepentir, porque no fuiste tú quien tomó la decisión, sino que dejaste que otras personas tomaran el poder en tu vida o en tu destino. ¿A quién le estás dando ese poder? Sé que esto no va a ser para todos los Tauros, pero para aquellos que sí les haga sentido. El maestro me dice que te diga, ¿a quién le estás dando todo el poder de tu destino, de tu vida, de tus cosas privadas? ¿A quién? Bien, la primera carta tenemos el 10 de bastos. Acá veo que hay personas de Tauro que se sienten en sacrificio, que sienten que están con una carga muy grande, que hay como un peso, que hay como que si ustedes fuesen el soporte de algo que es ajeno a ustedes. Dice el maestro que te diga esto también. Bien, cuidado a algunas personas de Tauro que solamente están escuchando los problemas o las quejas de los demás, porque te estás llenando de energía un poco acosadora, porque siento que te buscan para contarte los problemas ajeno y estás ahí escuchando, escuchando, escuchando. Ten un poco de cuidado, porque siento que o te estás haciendo parte del problema o te estás poniendo mucho en los zapatos del otro y eso está trayendo una carga emocional. ¿Por qué es importante que prestes atención? Porque la carta del Rey de Oro me habla de un tiempo de cosecha y en este tiempo, en este periodo, dice el maestro que te apartes un poco de los problemas ajenos porque tu tiempo de cosecha necesita de tu mayor atención para que no abandones la cosecha o para que no pierdas nada de lo que viene hacia ti. Está llegando, mira, me dicen esto, me muestran un camión que está llegando, como retrocediendo hacia ti, como estacionándose hacia atrás y me muestran que se abre, es un camión blanco gigante, muy grande, y como que hay una persona espiritual que está abriendo las puertas de ese camión y dentro de ese camión vienen todas las bendiciones que tú has pedido al cielo. ¿Cuándo pasa esto? La lluvia tardía. La lluvia tardía viene cuando nosotros no nos hemos ajustado a lo que son los tiempos divinos muchas veces y todo aquello que nosotros tenemos como bendición, que es nuestro, queda atrapado como en una lluvia o como en una nube, por así decirlo, en una nube. Entonces cuando ya tú encajas con la divinidad o encajas y entiendes lo que Dios te quiso decir en un momento o como Dios te guió y Dios dice, ok, ya entendió, ya se encontró conmigo, ya sabe lo que... Dice así el maestro que te diga así. Dios necesita que tú sepas que es Él quien te está entregando lo que pediste. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú sepas de que Él escuchó tus plegarias. Muchas veces dice el maestro que la gente recibe su cosecha sin saber de dónde viene porque se le olvida cuando hacen la oración, cuando se arrodillan, cuando piden con llanto, cuando piden con alegría, se olvidan de la petición. Entonces luego llega la cosecha o llega lo que pidieron, pero se olvidan también de darle gracia a quien se lo pidieron. Por eso Dios necesita, mírame, te dice Dios, mírame cuando yo te esté abriendo las puertas de ese camión para entregarte todo lo que pediste porque pediste algo que es un valor único para Dios y Dios ocupa este camión como imagen para que tú veas de que Él transporta o que Él trae lo que tú pediste en un camión seguro. Me hablan como de un camión blindado donde todo lo que tú pediste está resguardado porque pediste algo de valor. también pediste algo con respecto a tu don. Pediste también algo con respecto a la espiritualidad. Lo que tú pediste viene como en una caja pero ¿sabes lo que me muestran dentro de esa caja? La caja está cerrada completamente como hasta la huincha y hay unas letras negras que están igual que una caja de embalaje y lo que veo es lo siguiente. Mira, me muestran la caja pero dentro de la caja sale una luz resplandeciente una luz dorada porque lo que pediste vale oro. Es un oro que para Dios representa un oro infinito un oro cuantioso un oro que no tiene valor porque la sumatoria de ese oro que está ahí es algo invaluable. Entonces, lo que tú pediste brilla y me dice el maestro que te diga esto dale la imagen de esa moneda dorada que está ahí pero llénala de luz que hasta se pierda la moneda eso me dice el maestro que te diga que te enfoques en esa moneda dorada y que le des un toque de luz resplandeciente que hasta tú llegues a perder la imagen de esa moneda que sea solamente esa luz dorada. No puedo abrir la caja porque eso te pertenece a ti es como abrir una encomienda que no va a mi nombre ¿cierto? No la puedo abrir tú la vas a abrir ya viene en camino. Ahora bien esto no quiere decir que estamos exentos de personas que son malintencionadas la gente hay gente de todo de todo hay de bien de mal cizañera envidiosa gente amorosa gente que no le hace mal a nadie hay de todo ¿cierto? Te ha tocado lidiar mucho con personas que están siendo traicionadas o que te han traicionado para algunos Tauro van a decir yo me rodeo más de personas que me han traicionado ojo con eso siento que si dejas habitar en tu vida personas traicioneras tu cosecha está en el medio está en el medio de tu camino que está cuesta arriba por personas que te traicionan constantemente o que te mienten constantemente o te estás rodeando de gente que está siendo muy traicionada y tú te estás haciendo cargo de su vida ahí hay que tener un equilibrio cuidado tu tiempo de cosecha está en el centro céntrate en ti para que puedas ver todo lo que está llegando y que prestes atención que tú estés enfrente de ese camión viendo todo lo que Dios te está entregando y no pierdas de vista tu cosecha porque la puedes perder porque al lado tuyo hay gente que traiciona o gente que está siendo traicionada y tú por poner atención en ellos que no les pase nada que estén bien te puedes despreocupar de tu cosecha las dos últimas cartas tenemos el nueve de copas y la reina de copas va a llegar una ayuda en este plano es una mujer que puede ser del signo de Pisces del signo de Cáncer o del signo de Escorpio vas a encontrar un equilibrio tan importante en ti que vas a empezar a a reconocerte vas a empezar a valorar tus logros tus logros lo que tú has logrado fuera o dentro de Dios da igual pero va a haber un reconocimiento por ti te vas a dar un valor te vas a reconocer pero hay una persona muy especial pero siento que es una persona nueva en tu vida que te va a sorprender siento que Dios te envía a una persona que tiene una sabiduría muy especial una sabiduría extrema se podría decir en su alma porque es un alma vieja es un alma que ha vivido muchas existencias y tiene muy desarrollada la intuición y también ve bajo el agua esta persona va a llegar con un gran consejo con un apoyo una ayuda económica puede llegar con distintas cosas que tú necesitas en el momento ¿por qué llega esta persona a tu vida? porque te va a ayudar a fortalecer los reconocimientos que tú vas a empezar a hacer hacia ti siento que ahí te vuelcas a ti o sea del 10 de basto pasamos al 9 de copa donde vas a estar emocionalmente bien donde vas a estar sentimentalmente muy muy hacia ti como trayendo las cosas buenas hacia ti vas a traer lo bueno a través de las emociones tus emociones te van a enfocar te van a dar luz a lo que vas a traer vas a tomar esto es para mí y lo vas a tomar con amor lo vas a tomar con cariño y esta mujer viene a potenciar aquello que va a empezar a desarrollarse en ti de una manera muy muy especial vamos ahora con el tarot del poder de los arcángeles vamos a escuchar el mensaje que tienen ya preparados para ti dice el maestro que haga el corte y que saque al azar bien la primera carta para Tauro dice así los amantes arcángel Rafael toma las decisiones con el corazón compromisos profundamente afectivos el poder del amor el número 6 que es la carta de los amantes me muestra que desde tu centro desde tu punto de partida comienza la vuelta del 6 ¿cierto? me habla de una protección familiar tú te vas a enfocar en proteger a tu familia proteger tu matrimonio tu relación tus hijos tu vida tu trabajo te vas a volver una persona protectora de de ti de alguien de algo de tus cosas materiales tus cosas espirituales vas a empezar a proteger vas a empezar a cubrirte de una manera muy muy especial luego tenemos la carta de 2 de Gabriel y dice así toma decisiones ambiciosas y arriesgadas posible gran avance relaciones significativas con personas que comparten tu perspectiva aquí siento mucho la reina de copas que va a llegar a tu vida y la última carta dice el emperador arcángel Uriel estabilidad y eficiencia hacerse cargo de una situación planes ambiciosos te salieron dos veces la palabra planes ambiciosos o decisiones ambiciosas dice el maestro que no tengas miedo y que no tengas piedad a la hora de amar a la hora de tomar lo que te pertenece yo siento que vas a recoger una gran cosecha siento que haces esto y dice el maestro no tengas miedo de decir esto es mío porque es un merecimiento es algo que viene a ti y que es tuyo y que no tengas miedo que no sientas como un tipo de piedad hacia ti como que ay si es que yo he estado ya tanto tiempo sola por eso llegó alguien no, no es así el tiempo de soledad fue un tiempo donde tú maduraste donde tú reclamaste y donde también pataleaste probablemente pero adquiriste de cierta manera una sabiduría y una madurez ahora te toca poner en práctica todo lo que adquiriste esta cosecha viene muy especial recoges lo que es tuyo y también te pones en práctica para desarrollarlo para expandir toda esta cosecha que viene para ti que está lista esa cosecha es tuya nadie puede quitarte esa cosecha porque si Dios dice esta cosecha es de tal persona de Tauro no hay quien robe eso no hay quien quite eso eso es tuyo y vamos ahora con un angelito de la abundancia también vamos a hacer el corte y vamos a pedir a los maestros una cartita para ti dice así cooperación en lugar de competitividad competitividad lo que es oh no puede ser wow gracias 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 escucha esto lo que es tuyo es tuyo y nadie puede arrebatártelo no hay necesidad de competir pues hay abundancia para todos tienes total acceso a la abundancia ilimitada para ti mismo y para compartirla con otros con alianzas colaborativas puedes lograr cualquier cosa acepta la ayuda que viene en camino Tauro acepta la ayuda de esta persona que se presenta para ti porque viene con gran gran ayuda viene con sus manos con esta copa llena pero viene tapada hay un misterio dentro de la copa ahí va el regalo también así que vas a recibir un gran regalo espiritual que tiene que ver y estar relacionado con tu don el espejismo de la luz de la tierra lo puedes obtener en amazon.com vamos a pedir a Dios el mensaje me dan el número 32 para ti asombro de la luz lo que hablamos de esa luz resplandeciente dice así te sorprenderás cuando camines y solo veas la luz entre personas y cosas porque ha llegado de manera repentina tienes en tus manos una luz que a pesar de no verla está ahí desde hoy en adelante podrás ver la luz de los demás y de las cosas materiales ha llegado a ti el don wow de ver la luz en los demás es así como ayudarás porque se te entregará información privilegiada de aquella cosa o aquella persona vienen grandes revelaciones que serán entregadas a ti para que tú puedas entregarle la revelación a una persona en especial y después viene muchas más siento que vas a ser una mensajera de revelaciones para tu entorno y para las personas nuevas que llegan a tu vida Dios te va a revelar información fidedigna dice el maestro no tengas miedo quítale el miedo a tu vida a tu corazón a tu mente a tu cuerpo para que puedas hablar como llama en fuego porque tú vas a ser quien lleve y que sea el portador de la voz de Dios a través del don que Dios te ha dado vas a hablar como llama en fuego así como los apóstoles recibieron el bautismo en lengua a través de llamas de fuego como lenguas de fuego así mismo tú hablarás por parte de Dios las revelaciones de parte de Dios necesitan siempre un corazón puro y un corazón dispuesto a decir la verdad no le agregues ni le quites a la información que Dios te va a revelar porque tú vas a ser el mensajero de grandes revelaciones para tu entorno para tus hermanos que están desorientados o que quizás no están dentro de la luz por decisión propia que eso no se puede juzgar que está bien cada uno decide dónde quiere estar pero tú vas a desarrollar un gran don que tiene que ver con la revelación y también esa revelación que hará es un llamado que al momento de tu dar la revelación esa persona que está en la oscuridad vuelve a la luz ese va a ser también parte de tu don tú lo vas a ver con tus ojos que esa persona vuelve a la luz Tauro recuerda que no hago lecturas privadas solamente me puedes encontrar en Instagram Tarot de Lizo Oficial no tengo Facebook hay un Facebook falso mucho cuidado ese no es mío solamente en Instagram Tarot de Lizo Oficial que esté muy bien chau chau